La tarjeta perfecta de San Valentín no existe. Hola artemaniacos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estaba yo pensando qué nuevo proyecto podía hacer y caí en la cuenta de que San Valentín está a la vuelta de la esquina. Así que se me ocurrió hacer este tutorial en el que te voy a enseñar a hacer la mejor postal de San Valentín de todos los tiempos. Que es la que Lisa le regala a Ralph Begun en el capítulo 15 de la temporada 4 de Los Simpsons, Yo amo a Lisa. No es que me sepa este dato de memoria, es que me he documentado para el vídeo. ¿Lo recordáis, no? Toma Ralph. Soy muy chuli. Feliz San Valentín. Después Lisa le rompe el corazón a Ralph y bueno, todos conocemos la historia. Es un capítulo mitiquísimo y que yo creo que todos recordamos con cariño en gran parte por la tarjeta. Que es como esta, que hay un tren y pone eres muy chuchuchuli. Súper entrañable. Así que a vosotros me dirijo, tortolitos. Si vuestra pareja es fan de Los Simpsons, esta tarjeta le va a encantar. Le escribes algo bonito por dentro y es que no hace falta ni que te gastes dinero. Pero un detalle como este, hecho a mano, con cariño y esmero, es el mejor regalo que le puedes hacer. Y además es que es súper fácil y rápida de hacer y no necesitas gastarte ningún dinero porque no se necesita nada extraordinario. Solo necesitas una cartulina, material para dibujar y pintar y unas tijeras. ¿Estáis listos? Pues vamos a crear algo nuevo. Para empezar, necesitarás una cartulina blanca de 26 x 21 cm. Puedes utilizar un papel normal, pero te recomiendo la cartulina porque tiene un poquito más de gramaje y el acabado será mejor. La doblamos por la mitad y ya podemos empezar. Comenzaremos dibujando una línea curva en la parte inferior. Esto separará el cielo del suelo y además en este margen inferior escribiremos Feliz San Valentín más adelante. Ya delimitado este espacio, vamos a dibujar el tren. Ya verás que es súper fácil. Empezaremos por dibujar un cilindro tumbado, haciendo un círculo y después prolongándolo de esta manera. Y pegado a este cilindro dibujaremos un cubo. Para ello haremos parte de la cara frontal y después la cara lateral. En esta haremos una ventana. Fíjate en esta línea, es importante para que parezca hueco. Justo debajo de la ventana un corazón y encima un tejadillo sacando una línea de esta forma y dándole un poquito de grosor. Así. Mantén siempre la trayectoria de las líneas originales. Volvamos al cuerpo principal de la locomotora. Pegado a este cilindro grande haremos uno pequeño en la parte de abajo, siguiendo la misma dirección. Un poco más atrás dibujaremos una rueda que está unida al cilindro con un par de líneas y justo debajo haremos una segunda rueda. Ahora, fíjate bien, hago una doble línea para que parezca que tiene grosor. Vamos ahora con la cara del tren. Comenzamos por hacer dos círculos bastante grandes para los ojos. Observa cómo sobresalen por encima de la línea de la cara. Hazlos bien grandes. A continuación debes hacer una especie de C invertida para hacer la nariz. Esta debe tapar un poco la parte de abajo del ojo derecho. Ahora, le dibujaremos una enorme sonrisa haciendo varios arcos de lado a lado de la cara. Deja espacio suficiente entre los arcos centrales para dibujarle también los dientes. Así. Y por último, dibuja la chimenea en la parte de arriba. Lo único que queda ya es el rastrillo delantero. Tiene forma como de cuenco boca abajo y se hace con estas tres líneas. Ahora, por dentro, debes dibujar varios rectángulos, entre comillas, que se distorsionan siguiendo la forma general del rastrillo. Con esto ya tenemos el tren dibujado y podemos hacer las vías por las que circula. Solo hay que hacer una línea curva doble para hacer el raíl y atravesar líneas rectas de lado a lado que serán las tablas. También vamos a dibujar una nube de humo haciendo varios arcos. Asegúrate de que la nube llega hasta arriba. Y finalmente, unos corazones flotando. No te olvides que es una tarjeta de San Valentín. Ahora hay que escribir el mensaje. ¿Qué tal se te da la caligrafía? ¿Eras de esos que cuando ponían el título de la asignatura en el cuaderno, empezaba con letras gigantes, después se quedaba sin sitio y acababa haciendo letras enanas? Pues te voy a dar un consejo que a mí me sirve para cuadrar las letras en el espacio del que dispongo. Primero las hago de palo, súper sencillas y sin perder mucho tiempo. Esto es para ver si ocupo todo el espacio y si me falta o me sobra, pues es igual de rápido y fácil corregirlo. Y cuando lo tengo claro, entonces le doy la doble línea, para que tengan un poco más de cuerpo y queden mejor. Hacemos lo mismo, abajo. ¡Feliz San Valentín! Y listo. Lo más difícil, si es que a esto se le puede llamar difícil, ya está hecho. Ahora solo queda perfilar el dibujo con rotulador negro. Primero trazaremos con la regla un pequeño y fino marco para la postal. Y a continuación, con paciencia, repasaremos el dibujo poco a poco. Ya sabéis que yo siempre recomiendo borrar primero un poco el lápiz para que el dibujo esté más limpio a la hora de entintar. Y así la tinta empape mejor en el papel. Y cuando hayamos terminado, podemos borrar todos los restos de lápiz definitivamente y así dejar el dibujo limpio para el coloreado. Aquí simplemente siéntete libre de hacer lo que quieras. Yo voy a seguir el esquema de color original de la tarjeta, tal y como sale en el capítulo de los Simpsons. Pero si tú quieres cambiar los colores, por supuesto, puedes hacerlo a tu gusto. Ya casi está, temaníacos. El último paso es cortar con ayuda de unas tijeras por la línea de la nube de humo de la parte de arriba. Y así de chula queda nuestra tarjeta, igualita que la original. Y hasta aquí el vídeo de hoy, artemaniacos. Espero que os haya gustado este tutorial express con el que aprender a hacer esta maravilla de postal para regalársela a tu amada o a tu amado. Porque lo que te digo, si es fan de los Simpsons, le va a encantar. Y más si se la has hecho tú con tus propias manos. Y oye, ya que vas a quedar como un rey o como una reina este San Valentín, déjame un like, ¿no? Me lo he ganado. Venga, va, que no te cuesta nada. Ahí abajo, el botoncito con la mano así para arriba, dale. Y si no lo estás haciendo ya, sígueme en el canal. Dale también al botón de suscribir. Porque eso me ayuda un montón. Hace que el canal siga creciendo, que los vídeos tengan movimiento. Y eso me permitirá seguir haciendo este tipo de vídeos. Y hablando de vídeos, si tienes cualquier sugerencia que hacerme, por favor, siéntete libre de hacerlo. Ve a la sección de comentarios y escríbeme. Oye, Daniel, me gustaría un tutorial para aprender a dibujar a mi personaje favorito de mi serie favorita. O me gustaría que hicieras un tutorial de cómo construir no sé qué objeto que aparece en tal película. Y te prometo que si está en mi mano, haré un tutorial para ayudarte. Me despido por hoy, Artemaníacos. Un fortísimo abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!